¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, esto es un anuncio un tanto urgente, si su iPhone tiene la versión 12.1, igual esta imagen les va a aparecer aquí, tienen un serio problema porque Apple acaba de detectar que hay un bug en FaceTime, entonces es muy probable que puedan ser espiados por cualquier persona que les haga un FaceTime y luego genere un FaceTime de grupo o un grupo FaceTime, en lo que Apple lo resuelve tienen dos opciones, una es actualizar a la versión de software más nueva o algo mucho más rápido, simplemente desactivar FaceTime que en este momento les voy a mostrar cómo. Este va a ser el tema de mañana en el noticiero, entonces no se lo pierdan, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue, vamos a mostrarles cómo se desactiva FaceTime, vámonos. Muy bien, lo primero que tienen que hacer si no quieren actualizar es, se van aquí a ajustes, aquí está el engrane, vamos a donde dice FaceTime y lo apagamos, es así de sencillo. La otra opción sería actualizar, pero de manera inmediata lo pueden hacer así. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias por ver el video.